Hola amigos, sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 36 y esta vez Jedi y Assassin nos enfrentamos a GT40 Sabíamos que esta iba a ser la guerra que iba a definir el primer lugar en esta temporada Chavos, así que pues antes de comenzar, pues ya saben que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de Youtube Para que les avise cada vez que yo suba video y bueno, a pesar de que uno que otro miembro de GT40 en creo que la primera guerra que subimos a Youtube Dijeron que no estaban pushando en esta temporada, nosotros ya sabíamos otra historia, sabemos que ellos estaban yendo por guerra Entonces pues obviamente teníamos que jugar de la mejor manera posible porque pues prácticamente esta guerra lo iba a decidir todo en esta temporada Dado que nosotros ocupamos el primer lugar en esta temporada por apenitas y poco menos de dos bajas Estamos arriba de GT40, ellos están en segundo puesto y pues obviamente faltando tres guerras en esta temporada es imposible que nos vuelva a tocar Entonces dependía de nosotros si conseguíamos el primer lugar en esta temporada, en esta guerra Y bueno, ese longshot no me dio problema alguno, ustedes ya me lo han visto bajármelo infinidad de veces Y ahora si me tocaba la segunda pelea chavos, me tocó compartir linea en la sección 1 como ustedes pudieron ver en el camino 7 Y en la segunda pelea me tocaba bajarme a este mini jefe Mr. Fantástico, ok? Esta es una trampa para Quake en dado caso que quieras mandarla porque recuerden que Mr. Fantástico tiene su propia resistencia física Entonces Quake no le hace tanto daño, pierdes demasiado tiempo, es un... no sé si era un Mr. Fantástico rango 3 o rango 4 Pero dije no, ¿sabes qué? Me voy a mandar con Shang-Chi porque estábamos haciendo un boss rush, ok chavos? Estábamos... vi que GT40 dejó este lado vulnerable por así decirlo, el lado del medio, los tres caminos Y dije, esta es mi oportunidad para mandar a mis compañeros con un boss rush y así bajemos la mayor cantidad de luchadores sin nodo Y aquí comete un error amigos, uff, vuelvo a utilizar el especial 2 cuando no puedes repetir el mismo especial contra Mr. Fantástico Cuando lo hice dije, demonios Me preocupé porque todavía me faltaba una pelea con Shang-Chi, ok? No me tocaba ninguna de las peleas en la sección 2, como ustedes pudieron ver, yo mandé a tres personas, uno en cada camino Yo era el backup que me encargaba de bajar tanto al nodo 25 como el nodo 39 Cersei Y como les mencioné, tenía ese número 2, es la habilidad Cross Fight Ability que tiene Mr. Fantástico Que le aplica a los luchadores que hacen el mismo especial dos veces seguidas Vaya que eso me desconcentró la pelea chavos Y vean, vean como inicia la pelea, ok? Vean como inicia la pelea, no estoy consiguiendo la intercepción Me terminó golpeando ese último golpe del especial 1 Perdí mi potenciador de vulnerabilidad cuando yo estoy súper pero súper acostumbrado a pelear contra Cersei Eludir su especial 1 al 100% Y aquí eludo el especial 1 Y vuelvo, lo logro eludir Entonces, estaba yo haciendo unos duelos antes de pelear contra ella Vean mi especial 2, vieron el primer golpe cuando tenía 7 cargas de Chi Nada más le hizo 4k de daño en golpe crítico Y aquí es donde me preocupé chavos Porque como les mencionaba, estaba haciendo unos cuantos duelos Y me había dado cuenta que yo puedo Después del especial 1 que tira la... Como que hace un pequeño terremoto la Cersei En el piso Puedes correr hacia ella y luego eludir Y poder contraatacarla con el especial 1 Entonces, lo intenté No me salió en el primer intento Los duelos si me salían Entonces dije, sabes que Pepe, mejor enfócate en como tú estás acostumbrado Y listo Entonces, no es una... A mi parecer no es una muy buena opción Dejar un luchador que se beneficie del nodo global en este nodo Porque, pues cada vez que él intercepta Se quita las desventajas que tú le das al momento de derribarlo Entonces, prácticamente es una pelea normal Por eso es que yo, al menos, me mandé con Shang-Chi en esta pelea Porque sabía que Shang-Chi podía hacerlo Que yo haya peleado mal al inicio es otra cosa Porque, vean nada más O sea, vieron que luego, luego Desde el inicio de la pelea Ya estamos prácticamente a la mitad de vida Entonces, han pasado dos minutos en la pelea Vean este especial 2 ¿Vieron? Nada más le hice como 10 mil de daño En los tres golpes que le pude alcanzar a dar Con la protección abajo al Cersei Y eso se debe a que, pues, mi daño del especial 2 fue reducido considerablemente No recuerdo muy bien cuánto es el porcentaje que Mr. Fantástico te baja Cuando repites el golpe La verdad, lo desconozco Pero, pues, bueno Aquí tiré nuevamente, creo, mi especial 2 No, ya me aguanté, creo A conseguir de nuevo la intercepción Y esperar a que se le quitara el desviado Eh, afortunadamente esta Cersei Pues no estaba duplicada Por lo que no se curaba cuando la golpeaba Mientras tenía el glancing activo Entonces, aquí estaba intentando conseguir la interceptada Pero no más no la conseguía Aquí justo le consigo Tiro mi combo de 5 Le tiro la especial 3 Porque en mi especial 3 El daño no está reducido Y digo, bueno Tengo la furia por la interceptada Entonces, posiblemente se muera en esta pelea En este especial Y sí, se murió Logramos contra Eh, bueno Logramos recuperar la pelea Porque vieron que iniciamos mal Pero la bajamos Y, pues, sabíamos que esta guerra dependía mucho De que si mueres una vez Ya se pierde la guerra Y bueno Desgraciadamente ven ahí un puntito amarillo, ¿no? Pues un compañero se terminó muriendo Ni modo Nada que hacer, ¿no? Eh, sí En este punto de la guerra, chavos En el que ya me estaba yo moviendo Que me tocaban los dos últimos nodos Subjefes Nodo 53 Eh, mefisto Y después mollo Eh, ya me tocaba Eh, pelearle Ya habíamos prácticamente perdido En este punto de la guerra Creo que ya llevábamos 5 bajas Eh, habíamos muerto 5 veces Sorpresivamente, chavos Sorpresivamente 3 bajas de las 5 Vinieron de mi grupo El grupo que mejor lo ha hecho En esta temporada Eh, se durmieron La verdad Eh, jugaron de la patada Eh, una persona murió Dos veces En mi, en mi grupo Y, pues Que fue un La verdad Muertes súper, súper, súper Tontas Eh, no debieron de haber ocurrido Eh, pero bueno O sea Los errores Se cometen Aunque no deberían de pasar En este tipo de guerras Sobre todo en guerras Que tú sabes que Que va a ser de una baja Dos bajas a lo mucho ¿No? O sea, si vas a cagarla Caga La, la, la La vas a cajetear Pero pues en una guerra Un poco más accesible ¿No? Contra GT40 Los actuales campeones Y la alianza que Eh, mayormente nos gana Entonces Así que Pues bueno Es una pena Entonces ya ahorita Yo ya me estaba moviendo La verdad Con un poco de De apatía Un poco de De tristeza O sea Estaba La verdad Estaba un poco aguitado Porque dije Nah, hombre Todo el esfuerzo que hice El peleón que le hice A esa Cersei Para no morir Porque vieron que Al, al fin y al cabo Fue un peleón Eh, la cloché La saqué Sin morir Y, y pues De nada sirvió Me potencié Al full Eh, las Dos Dos o tres veces Dos veces que me moví Antes de que pues Obviamente muriéramos Como tontos Y, pues ya Para este Mephisto La verdad Nada más Active potenciador De veinte por ciento De el verde Porque dije Sabes que ya no vale la pena Hasta la guerra Súper perdida Y, pues bueno En la última pelea Me tocaba bajarme A mollo Chavos Mollo Eh, ya me habían activado Las preluchas De Mister Fantástico Entonces aquí No tenía intención De hacer esa parada Eh, recuerden que aquí Entre más parries haces Menos dura el nodo Por el nodo De flexibilidad Bueno, perdón Eh, menos dura La parada Por el nodo De flexibilidad Y bueno Conseguí una barra De poder Renove las Desventajas De Mister Fantástico Estaba yo intentando No golpearlo en defensa Porque como ustedes Pueden ver La, eh El token que se le activó Fue de no golpearlo En defensa Entonces aquí se le activó El de super ataque Y dije Uy, ojalá no haga super ataque Si lo usa Pues no pasa nada Igual no creo morir Tiene nada más Un token Si me pone de generación No va a hacer tanto pedo Eh, agarré espacio Entre él y yo En que él tiró El especial 1 Y le tiré mi golpe fuerte Para que así No pudiera Eh, yo renovara Las desventajas De Mister Fantástico Y pues le hiciera Un poco más de daño ¿No? Entonces estoy controlando Muy, pero muy bien La pelea He perdido un poco de vida Me hizo un poquito De daño de degeneración Como ustedes pudieron ver Igual aquí Eh, decidí no eludir Por completo El especial 2 de mollo A pesar de que Pues obviamente Lo sé eludir Eh, decidí no arriesgarme Porque pues la verdad Voy, tenía mucha vida Era la última pelea Que me tocaba Y bueno Bajamos a ese mollo Sin problema alguno No nos arriesgamos A morir Eh, estúpidamente Y pues bueno Lo bajamos a la primera Chavos Y esa fue mi participación En esta guerra Bueno chavos, 5 peleitas Ese boss rush que hicimos Fue brutal Eh, una pena Que no terminamos ganando Esta guerra Pero, imagínense Habían pasado Creo que 3 horas Y media 3 horas y media Desde que dio inicio En la guerra Y ya habíamos bajado Al jefe En nuestro grupo Una pena que Mis compañeros Incluso sin nodo global Se terminaron muriendo Contra los luchadores Eh, contra esos luchadores Eh, pero pues Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Eh, ahora bien ¿Qué pasará? ¿Qué, qué, qué puede? ¿Qué tantos chances Tenemos del primer lugar? Solamente que Eh, TSN Se enfrenta a GT40 Lo cual ya sucedió En la primera guerra Pero es posible Y TSN Venza a GT40 Sin embargo La gente La gente Se empezó a agüitar Y comenzó a morir Como loco Y pues les digo Al momento que yo estoy Grabando este video Ya llevábamos Siete bajas Entonces No debimos De haber muerto Tantas veces Eh, pero pues Esperemos Si esto no nos afecte Entonces Es posible Dado caso Que GT40 Se ha derrotado Por TSN Y podríamos Brincar de nuevo Al primer lugar Podríamos Pero es muy improbable Chavos Lo más seguro Nada más Podamos conseguir El segundo lugar Si es que ganamos Las últimas tres guerras Porque recuerden Todavía nos falta Que nos toque Contra TSN Entonces Esa va a ser otra guerra Que va a ser Muy, muy difícil Actualmente Las tres alianzas Más fuertes A mi parecer Pues obviamente es Eh, GT40 Y de Assassin's Y pues A los que doquean Todas las temporadas Y bueno chavos Ahora sí Yo me despido Esto ha sido todo Una pena Que no pudimos Conseguir esta victoria Y pues bueno Ahora sí Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye